La esclavitud del nuevo siglo, como también es conocida la trata de personas, sigue siendo un delito con mucha presencia en nuestra región. En Tijuana se han rescatado a 140 víctimas desde el 2011 y en San Diego se ha incrementado 600%. Luego de una investigación realizada por Frontera durante varias semanas, se descubrió que este fenómeno delictivo no se ha logrado contener, incluso todo lo contrario va en incremento. Imaginen tener 12 años, cruzar ilegalmente a Estados Unidos para buscar el sueño americano, pero luego son vendidos y forzados a vivir con una persona. Después, pasar 18 años en prisión por un crimen que no cometieron. Esa es la historia de Marisol. Vengo de una familia de muy bajos recursos, así que pues yo crecí en la pobreza y siempre trabajando y eso lo que me inculcaron fue el trabajo. Y él tenía un amigo que pues siempre hablaban que de Estados Unidos y de que allá se vas a trabajar, ganas mejor, hay una vida mejor y pues mi desesperación, ¿no? Entonces yo hablo con el amigo de mi padrastro que él pasaba gente a Estados Unidos, entonces pues yo le dije, le dije, oye, yo me quiero ir a trabajar a Estados Unidos y él me dice, sí, espérate nomás dentro de unas semanas. Y bueno, llegó el día, nos fuimos por aquí por San Isidro, cruzamos por el cerro, pero para entonces él ya me había dicho al coyote que ya me tenía un trabajo y que por medio del trabajo yo le iba a pagar mi cruza de Estados Unidos. Entonces pues se me hizo fácil, pues yo trabajo y le pago lo que él me está cobrando, ¿no? Que de hecho pues nunca, nunca me dijo cuánto, nomás me dijo que yo le iba a pagar la cantidad que por la cruzada, pero de hecho nunca me dijo cuánto, ¿verdad? Y llegamos a San Diego, en Encinitas, Encinitas, California, y es una montaña ahí y llegó y él me metió una chocita, una chocita donde que apenas te puedes tú meter en la gachada y te colchoncito, sus paredes de plástico y era pues, era un lugar muy feo, ¿verdad? Y me dejó ahí sin comida, me dejó sin agua, me dejó pues básicamente sin nada. Y pasaron los días, pasaron tres noches, me acuerdo, un día yo me estaba muriendo de sed, de hambre y me salí de la choza, ¿no? Pues ya caminé un caminito que hace, que la gente lo hace por medio de caminando. Yo salí y cuando salí miré un hombre que venía con una grabadora grandota y yo pues lo primero, ¿no? Que se me ocurrió pues de que si tenía agua y que si tenía algo para comer porque tenía, pues tenía mucha hambre y tenía mucha sed. Y él me dijo, sí, dice, vamos conmigo a mi casa. O sea, la casa era otra choza más, así que pues subimos para arriba del cerro porque donde yo estaba era como a la mitad de la montaña. Y ahí iba yo pues, pues, a veces hacía mucho calor, aunque ya era en la tarde hacía mucho calor y ya iba sin fuerza. O sea, pues ya eran tres días yo allí, ¿no? Sin nada. O sea, uno me dejó básicamente sin nada, ¿no? No había nada de agua, nada. Y llegamos y pues lo primero que yo pues buscándonos en la comida y ya estaban dos hombres más ahí y dice, mira, les dijo, vayan y traigan algo de comer. Cuando entramos a la choza, en esa choza de él sí podíamos entrar parados, podías entrar, como la casa estaba más anchita y hechecita entre las ramas adentro. Y entonces le dijo, vayan y traigo de comer. Eso en medio había un bulto de zacate. Y pues, pues, para entonces yo la verdad no tenía ni noción de drogas ni de nada. Y la cosa fue de que cuando ya, pues, yo le dije, me duele mucho la cabeza. Dice, ah, mira, mientras llega la comida, no te preocupes. Este, yo, dice, yo sé algo que te va a quitar el dolor de cabeza. Entonces, agarra de en medio de allí, agarra un poco de zacate, que pues para ahora yo ya sé que era marihuana, ¿no? Agarra un poco de eso y lo empieza a hacer un tipo cigarro, lo moja. Hay una soda abierta allí y yo, pues, me la tomé, pues, ahora sí que como, como sí, casi de un trago, ¿no? Me la tomé toda. Y me dijo, fúmale y con eso, dice, mira, santo remedio, se te va a quitar. Y así fue, yo seguía las instrucciones cuando me decía y empecé a fumar eso y me empezó a dormir toda la boca, toda la boca, empecé a dormir y sentí mucho calor. Yo me acuerdo que lo único que recuerdo de allí para adelante fue de que yo me quité la blusa porque tenía mucho calor, entró como un hormiguiado en mi cuerpo y me quité la blusa. Yo de ahí para allá, pues, ya no supe nada de mí, nada, nada, no supe, quedé inconsciente. En la mañana, que fue antes de que saliera el sol, como estábamos arriba de la montaña, podías ver el horizon, la salida del sol. Y me acuerdo que yo sentía mucho dolor, pero quería ir al baño. Esa fue mi, que desperté y sentía mucho dolor en el cuerpo. Y cuando me iba levantando, yo era como una cama hecha de madera y que nomás era con una cobija así, no tenía colchón ni nada. Y cuando yo me ponía levantar y yo estaba completamente desnuda, con mis piernas todas sangradas, muertes en mis brazos, un ojo pues lo tenía en medio abierto y cerrado, de golpes que tenía en la cara. Entonces, pues, cuando yo me quería salir de la camita, en eso miro al hombre que entra otra vez. Y yo le digo, pues, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó conmigo? Y él nomás, pues, con agresividad, palabras obscenas, pues me tiró hacia atrás otra vez. Y ahora sí, pues, yo pude sentir lo que fue la violación, ¿no? Y porque, pues, se puede sentir, ya tenía dolor en todo mi cuerpo por los golpes y por lo que, yo no sé cuántas personas hayan pasado por mí, yo no sé, lo único que sé es que yo, pues, estaba golpeada y que algo me había pasado, ¿no? Entonces yo le dije que, que por favor, que me dejara ir, que yo no le iba a decir a nadie, simplemente que me dejara ir. Él dice, no, dice, tú eres, dice, tú eres mía, dice, yo te pagué y pagué doscientos dólares por ti. Y si tú tienes los doscientos dólares, entonces te dejo ir. Dije, pues, no, no los tengo. Le dije, pues, hasta le debo al coyote porque tenía que trabajar para pagarle. No, dice, mira, ahora el coyote te vendió a mí, así que no tiene ni para el coyote y no tiene ni para pagarme a mí. Así que si tú tratas de escaparte o tratas de hacer algo, yo lo conozco a él y él me lleva donde tu familia y mato a tu familia. Quedé frizada por el miedo. Ya no fue tanto por mí, sino fue ya porque, por el sueño que llevaba para mi madre para Estados Unidos. Porque esa era la cosa mía, no era ni para mí, era para ella. Y ya no tuve escapatoria a eso, yo me tuve que quedan. Viví en una forma bien inhumana en ese lugar por varios años. Íbamos y juntábamos comida de los dompes, de los pasaderos para comer. Había una calle donde te parabas y los carros llegaban y te levantaban para ir a trabajar. Él les preguntaba cuánto me iban a pagar, cuánto tiempo yo iba a estar, que si me iban a dejar al mismo lugar para marcarme el tiempo de todo. Así que cuando yo ya me traían para atrás, ya sabía cuánto yo había ganado. Yo no podía decir nada de lo que me estaba pasando porque él me decía, no tienes por qué estar cruzando palabras con la gente, diciéndole nada a nadie de lo que está pasando entre nosotros. Nosotros tenemos una relación y esto que pasa es normal. Esto que si te pego, que si te violo, que tú dices que es violar, esto no es, esto es amor, esto es algo normal de una pareja. Entonces, pues uno en la inocencia, la verdad, pues sí cree que es eso. Dices que pues es verdad, ¿no? Y te sumisas y pues ya no tiene otra escapatoria. Ya no tuve comunicación con mi familia, ya no supe de nada, todo se perdió. A los 15 años me dio una golpiza, algunas veces que quedé inconsciente. Yo no sabía que estaba embarazada y tuve un aborto. Ese fue mi primer embarazo. Así que pues mi vida con él, pues era pues el abuso de laborar, de que trabajaba y no podía yo traer dinero. De ahí, pues de esa relación, tuve dos hijos que pues ahorita están con vida. Yo tuve otro embarazo a los 18 años, que también fue otra golpiza y fue otro aborto más. Así que a los 17 tuve un hijo bien. A los 18 otro aborto más de los golpes. A los 19 tuve otro hijo y ahí, pues nunca usé ningún preservativo ni nada de eso. De hecho, ni sabía que existía eso. Y pues ya a los 19 años, ya pues, como ya le digo, ya pasé toda esta vida pues infeliz con esta persona, pues buscando la escapatoria, pero realmente caminando sin vida, ¿no? Pidiéndole a Dios que un día me pasara algo simplemente para ya no existir, ¿no? Pero nunca me pasó nada. Cuando uno pensaría que nada peor le podía pasar a Marisol, policías de San Diego la detuvieron junto con Rafael. Él cometió un crimen, le quitó la vida a una persona. Íbamos saliendo de la clínica en Encinitas porque yo llevé a mi hijo, el más chico, a vacunar. Tenía cuatro días de nacido. Al bajar el elevador, miramos un montón de carros parquearse en diferentes sentidos y con una bocina, diciendo que nos tiráramos al suelo y que estábamos detenidos y que no tratáramos de huir. Y entonces en eso él me dijo, tú te echas la culpa de todo lo que pasó. Todo lo que pasó, tú te haces responsable de lo que pasó. Pero, ¿cómo? Ahora sí que yo me quedé, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Así que en la interrogación, en la primera interrogación que me hizo la policía en San Diego, pues yo me inventé lo primero que se me ocurrió. Y entonces yo le dije, bueno, es que me querían hacer daño y pues yo agarré y lo maté. Le di con una pistola y lo maté. Y es todo, sí, o sea que ya no se me ocurría nada. Así de frío, unos cuentas. Y luego es que así pasó, así. La cosa es de que estuve en el condado por dos años, al año y medio, a través de pues terapias y todo lo que me estuvieron dando en el condado de San Diego, pues se me ocurre decirle al abogado, pues la verdad es lo que pasó, ¿no? Es la historia verdadera. Y ya pues empiezo yo a decirles. Y dice, pero mira, dice, está bien que nos hayas dicho lo que pasó, pero entiende, dice que ahorita ya esta es otra versión. Y él está detenido con una sola versión. Dice, aquí tú saldrías como mentirosa y él saldría como ganador, porque él ha estado con una historia y esa ha sido su historia. ¿Si entiendes? Le dije, sí. Así que nos vamos a ir al jurado y vamos a ir a pelear, pero tú estás mirando 60 años a vida sin posibilidad de salida. Pues ni ahora sí que ni eso ni yo entendía, así que decía, está bien. Pues ya qué, ¿no? Ya dije lo que había pasado, no me hicieron caso. Fuimos al trial, perdí, me dieron 25 años a vida en prisión. Ya no fueron los 60, fueron 25 años a vida. Pero igual, es una sentencia de vida perpetua en una prisión. Pues fue el lugar de mí, para mí, pues yo extrañaba a mis hijos, pero para mí fue una libertad, fue una... pues fue todo, ¿no? Yo me podía reír, yo podía hacer lo que yo quería hacer, comer como yo quería comer, aunque no fuera la comida que yo deseaba, porque ahí es un control, ¿no? Pero sentía yo que yo tenía una libertad en cierta forma, ya no traía ese monstruo detrás de mí, ya no tenía que pasar lo que yo estaba pasando. Así que pues gracias a ese lugar, a lo que fue la prisión, pues yo pude agarrar mi escuela, yo me enfoqué en mis estudios y pues me superé como persona, ¿no? Y a darme pues ese valor y a quererme yo y a respetarme, ¿no? Pero también una organización que se llama USC, que es una red de abogados de Los Ángeles. Ellos me representaban y ellos le pusieron sus psicólogos para que me hicieran las evaluaciones y enseñarles que yo era una víctima de trata y que no era la criminal, que ellos estaban viendo enfrente de ellos, que era que la historia mía nunca la escuchan, simplemente por el miedo que yo llevaba, por la mentira que yo he hecho al principio. Eso fue lo que me hundió a mí, pero que aquí está la verdad, que la verdad se dijo desde que estaba en el condado, pero no se me escuchó. Y desde ahí empezaron a rascar y a rascar y a rascar, todo fue un proceso, pero pues gracias a Dios después de los 18 años pudieron, pude obtener mi libertad, donde pues como ahí se me ofreció todo, ¿no? Todos mis derechos de Estados Unidos, una visa humanitaria que se llama la visa U, me estaban ofreciendo pues un refugio para estar allá, para tener mi protección, para que no me mandaran a México y todo eso, que yo me merecía todo eso, pero para mí era como, nada de eso era importante, para mí era, mis hijos yo los quería ver, que yo nunca paré de escribirles. Gracias. Pues yo siempre estuve escribiéndoles, hice lo que tenía que hacer y lo poco que podía hacer lo hacía, pero tengo una tía que los adoptó y se apoderó de ellos, no me dejó saber de ellos, ella nunca les dio mis cartas ni mis fotos, nada, no les dio nada, así que ellos crecieron sin saber quién era yo, más sin embargo les metió en mente que, sí, hay otra persona, pero que esa persona no los quiso, que esa persona cometió un crimen y que esa persona, pues que es una persona mala, y esa persona era yo, sin yo saber lo que estaba pasando, pues yo vengo toda contenta, a quererlos conocer, a quererlos ver, y lo primero que recibo yo, un rechazo, ¿no? Rechazo de todo, rechazo de mi familia, de mis hermanos, tengo un hermano, una hermana, mi mamá pues falleció durante mi tiempo en prisión, y pues ya no la encontré a mi padrastro tampoco, también fallecieron los dos, y pues hasta el día de hoy no pude tener esa cercanía a ellos.